No existe mayor placer en la Tierra que desayunar una buena tostada crujiente y deliciosa. Lo creáis o no, la tostada matemáticamente perfecta es posible. Un estudio científico de esos absurdos dice que la tostadora debe alcanzar los 150 grados, la rebanada debe tener 14 milímetros de grosor y el tostado debe durar 206 segundos. Nosotros no vamos a ser tan rigurosos, pero sí te vamos a dar unos cuantos consejos para hacer las mejores tostadas posibles. Si quieres hacer la tostada perfecta, olvídate del pan del día anterior. El pan debe ser del día. O si lo prefieres, un pan fresco que hayas puesto a congelar. Cada rebanada debe estar envuelta en papel de cocina y dentro de una bolsa hermética. Descongela las rebanadas en la tostadora y luego vuelve a tostar. El pan más recomendable es el de molde de panadería o un pan de hogaza de miga densa. Lo ideal para que quede en su punto es que tenga más o menos un centímetro y medio de grosor. Si quieres que tu tostada sea la mejor, debe quedar de color marrón dorado. Haz pruebas con tu tostadora hasta que des con este color más buscado que el santo grial. Es el que garantiza que esté crujiente en la superficie y blandita por dentro. Reconozcámoslo. Las tostadas con mantequilla están muy buenas, pero también con opciones menos fat y bomba como el aceite de oliva o el aguacate. Extender bien la mantequilla es clave. Si está a temperatura ambiente, hazlo con un cuchillo sin dientes. Pero hay un trupe infalible para cagaprisas. Raya mantequilla congelada por encima de la tostada. Respeta la ley de los 17 segundos. Es el tiempo mínimo que debes esperar antes de poner la mantequilla para que la tostada no se ablande. Pero no esperes mucho más porque entonces se te enfría la tostada. Una tostada fría es como una cerveza caliente. Si haces más de una, apila las juntas en un recipiente que conserve el calor, como una cesta recubierta de tela. Y si quieres ponerle mermelada, mejor si no está muy fría. Maldita ley de Murphy. Maldita ley de Murphy. Maldita ley de Murphy. Gracias.